¿Qué tal, Gaby? Gracias, buenas tardes. De continuar con el proceso de juicio político aquí en la Asamblea Nacional, pese a que ya existe una tierna remitida por el presidente de la República, Lenín Moreno, para designar al reemplazo de Jorge Glass, también una convocatoria por parte del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, para mañana, en este caso a sesión del Pleno, para designar al reemplazo del ex vicepresidente de la República. Existió varios criterios aquí dentro de la Comisión de Fiscalización, unos quienes señalan que el juicio político ya es extemporáneo, insubsistente, y otros, en cambio, que debe continuar hasta que el Pleno de la Asamblea Nacional designe oficialmente el reemplazo del ex vicepresidente. Germu y Calle, que es del ala correísta del Movimiento de la Revolución Ciudadana, así denominado, presentó la moción de que se suspenda la sesión de la comisión, mientras tanto que la presidenta, en este caso de la Comisión de Fiscalización, dijo que el proceso debe continuar. Escuchemos sus testimonios. Y debería esta sesión suspenderse hasta no tener nosotros, digamos, la certeza de que constitucionalmente no estamos incurriendo en un acto de arrogación de funciones. Por tanto, hasta que no ocurra lo que debe ocurrir el día de mañana, que es responsabilidad exclusiva del Pleno de la Asamblea Nacional, nosotros, la Comisión de Fiscalización, no podemos tomarnos la responsabilidad de asumir un rol que exclusivamente tiene el Pleno de la Asamblea Nacional asambleística. Superada esta discusión, la presidenta de la comisión dio paso a los legisladores ponentes del juicio político para que presenten, en este caso, los argumentos y las pruebas para el juicio político. Uno de ellos fue el legislador Roberto Gómez, de Creo. También presentaron los legisladores del Partido Social del Cristiano, Henry Cucalón, además también Yanín Cruz, de Creo. Pero el ponente principal fue Roberto Gómez, quien defendió el derecho de la Asamblea Nacional de continuar con el proceso hasta llegar a la censura del ex vicepresidente. Escuchemos. Somos la primera función del Estado y debemos cumplir con nuestro rol histórico de censurar a quien, en el ejercicio de su cargo, representando el más alto cargo de la función ejecutiva luego del presidente, cometió los actos de corrupción determinados ya por la justicia del Ecuador. Las pruebas de cargo de Gómez básicamente fue la sentencia del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, el testimonio del delator de Odebrecht Santos Filo respecto a estas coimas que entregó a funcionarios del anterior gobierno, entre ellos, lógicamente, al vicepresidente, por lo cual se sentenció por parte de la justicia ecuatoriana a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita. En el transcurso de la tarde continuará la sesión de la Comisión de Fiscalización. Está prevista la comparecencia del fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno.